... ...me he venido hasta Casa Arabonela, Málaga... ...a revivir una de las fiestas más divertidas de la temporada... ...un auténtico guateque de los años 60 y 70... ...y claro, me vengo muy preparada... ...yo traigo hasta los discos de vinilo de mi madre... ...ay qué bonito... ...lo único que pasa es que me hace falta un picú para escucharlo... ...yo es pensar en la música esta... ...y es que se me van los pies... ...quisiera ser el eco de tu voz... ...hola Cristina... ...ay Fátima, ¿qué haces tú por aquí? ...qué pasa, que bien me vienes hija... ...porque yo sé que tú eres una experta de las fiestas de aquí... ...no del guateque... ...hombre, una experta Cristina, hombre... ...cuéntame, tú eres de aquí verdad, Fátima de Casa Arabonela... ...morisca, de pura sepa, nací de aquí... ...morisca, ¿por qué se dice morisco a la gente de aquí? ...pues morisca se dice aquí porque estuvieron los moros asentados... ...y fue el último pueblo que estuvieron ellos... ...bueno y cuéntame, ¿cuál es el origen de hacer en Casa Arabonela... ...un guateque, eso cómo surge? ...ay, pues esto de mis cosas que tengo yo... ...¿fue tuya la idea? ...exactamente, mi padre puso un baile... ...que lo llevaba yo con un tocadiscos... ...entonces allí ya empecemos a montar después una discoteca... ...pinchaba yo los discos en la discoteca... ...¿ah, tú pinchabas los discos? ...tú que eras la DJ de la época... ...la bonaira... ...la pincha disco, ¿no? ...con mi novio, con mi marido... ...bueno y ¿cuántos años lleva haciéndose esta fiesta? ...pues siete, siete años... ...para ti Fátima, ¿qué es lo más bonito... ...de este guateque de Casa Arabonela? ...la felicidad de la gente... ...¿cómo que la felicidad? ...porque se encuentran felices... ...y lo disfrutan mucho... ...y vienen muy contentas a la fiesta... ...vienen con su ropa... ...están muchos días buscando ya la ropa... ...se implican mucho... ...y entonces... ...eso es muy bonito... ...se saludan muchas, muchas... ...el whatsapp, el teléfono a tope... ...a tope... ...bueno entonces tú eres digna heredera de tus padres, ¿no? ...que tuvieron este negocio... ...que yo al principio supongo que muy bien... ...no lo pasarían, ¿no? ...no, al principio emigraron a Alemania... ...y pusieron ese bar... ...y claro... ...y lucharon mucho... ...mucho... ...muchísimo, pero vaya... ...sus hijos también ayudaron... ...y muy valientes... ...ellos fueron unos luchadores... ...y hay alguna diferencia este año... ...con los guateques anteriores... ...que habéis hecho aquí... ...pues sí, hay una diferencia muy bonita... ...porque vamos a hermanar... ...con Tomelloso... ...¿con Tomelloso? ...sí, Ciudad Real... ...porque tiene el guateque más grande del mundo... ...y tenemos otra sorpresa... ...¿qué sorpresa? ...pues sorpresa que... ...Juan Sánchez... ...que es del pueblo de Casarabonela... ...sí... ...que lleva en Madrid muchísimos años... ...de jovencito... ...pues ha aceptado mi invitación... ...a ser pregonero... ...de nuestro guateque por primera vez... ...y yo le dije... ...Juan, me parece que tú estás... ...trabajando con Paco Clavel... ...le digo, tú le podrías decir que venga... ...y dice, voy a ver... ...entonces... ...encantado, aceptó... ...que va a venir Paco Clavel... ...sí, aceptó, encantado... ...Fátima, yo que veo que tú eres una experta... ...de la música antigua... ...DJ de la época... ...a ver si me haces un favor... ...mira, yo traigo todos estos discos antiguos... ...que son de mi madre, los singles... ...pero es que yo no tengo ningún picudón de escucharlo... ...tú me puedes conseguir uno... ...claro, yo te ayudo... ...¿sí? ...a perfecto... ...Miguel de los coches antiguos... ...clásico... ...tengo que ir a buscar a Miguel... ...la hora tienes que buscar a Miguel... ...que verás cómo te va a solucionar el problema... ...pues te voy a la fiesta, ¿eh? ...vestidita... ...y te voy a la fiesta... ...mira qué pedazo de coche... ...me han prestado en Casa Rabonela... ...para ir al Guateque de los años 60... ...estoy encantada... ...eso sí, todavía no tengo el picú... ...para escuchar los discos de vinilo de mi madre... ...pero bueno... ¡Ay! ¡Ay, que hemos chocado! ¡No me lo puedo creer! ¿Y cómo devuelvo yo este coche ahora? ¡Ay, cómo esto tenga un boche! ¡Yo me muero! Oye, pero no habéis visto... ...que me habéis dado un golpe, ¿o qué? Ay, perdone usted... ...mira que vengo embelesadita con el coche... ...y no me he dado cuenta... ...pero creo que no ha pasado nada... ...¿le ha hecho algo el suyo? Nada, no tiene casi nada... ...el mío tampoco... ...ha sido más el susto que otra cosa... ...ahí está, pero tened cuidado... ...porque eso vale caro, los coches estos... ...ya me lo imagino... ...¿tú cómo te llamas? Miguel... ...miguel... ...tú no serás el que a mí me han dicho... ...que tengo que buscar para que me deje un picú, ¿no? ¿Tú tienes un picú? Yo sí tengo un picú... ...ay, me lo va a prestar para escuchar yo los discos de mi madre... ...claro que te lo presto... ...cuéntame Miguel, este gusto por los coches antiguos... ...¿de dónde te vienes? Es una afición, es una cosa que tú llevas en la sangre... ...te gusta y la verdad es que... ...que lo haces con cariño... ¿Tienes muchos coches? Pues sobre unos 10 o 12 podrás ver... 10 o 12, oye pues son un montón... ...¿y hay entre esos coches que tú tienes alguno que sea especial por algún motivo? Sí, especial digamos este... ...porque fue con el coche que yo venía a ver mi novia, ¿no? ...mi mujer... ...y a donde se le dio el primer besillo... ¡Ay, Miguel, no me lo puedo creer! ¿Qué es el acto primero, tú o ella? Cuéntame... Eh, yo creo yo... ¿Y entonces, desde entonces tienes tú este coche? No, este coche cuando monté mi empresa lo tuve que vender... ...porque yo necesitaba un coche para trabajar, no un turismo de estos... ...y luego a la pila de tiempo, a unos 14, 15 años... ...un amigo mío lo compró, el coche... ¿El mismo, el tuyo? El mismo coche... ...entonces ese amigo, sabiendo la historia mía... ...pues me lo vendió a mí y lo tengo yo... O sea, ha vuelto a ti, este coche era para ti, para ti... Ha vuelto a mí y ahora la verdad, evidentemente... ...ya no lo voy a vender... Hombre, y con la historia que tienes... ...y la de beso que tú le has dado a tu mujer ahí... Ahí está... ¿Cuántos años llevas con ella? Pues llevaré con ella sobre 40 años... ¿Y cómo la conociste, en un guateque? Sí, en un guateque aquí en Cazaraonela... ¿En serio? ¿Y tú vas a ir al guateque? Sí, claro, por supuesto... ¿Te va a pegar un dancing con tu mujer? Ahí está, tengo que bailar... ...toda la noche... Muy bien, pues muchas gracias Miguel por este ratito... ...yo voy a seguir, perdón por el sustito... Venga, no pasa nada... ...pero continuamos el camino... ...¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Este año Cazaraonela se va a hermanar con Tomelloso... ...un pueblo de Ciudad Real... ...donde se celebra el guateque más grande de España... ...uy, y este grupito tan gracioso... ...espérate, espérate, a ver si quiere que lo llevemos... ...perdonad... ...¿queréis que os llevemos a algún sitio? Bueno, uno, dos, tres... ...es que soy el ciento... ...le madre, aquí no cabéis, espera... ...que salgo yo... ...qué marcha tenéis aquí, ¿no? Bueno, contadme quiénes sois vosotros... ...nosotros somos la peña Los Canuti... ...la gente más marcha de Castilla-La Mancha... ...tú tienes que ser Lorenzo sí o sí... ...creo que sí, eso me puso mi madre... ...cuéntame, Lorenzo, cómo surge esta idea... ...de hermanaros con Casarabonela... ...pues hay una señora que se llama Fátima... ...que es la presidenta del coro rociero... ...que dice que no sois capaces de veniros a nuestro guateque... ...nosotros somos sus ídolos... ...sois sus ídolos... ...porque yo sé que allí en Tomelloso... ...se celebra el guateque más grande de España... ...del mundo, te has quedado corta... ...del mundo... ...y cuántos años lleváis celebrando ese guateque... ...este año, Dios mediante, será el duodécimo... ...bueno yo sé que vais a tener una cena de gala... ...una cena de hermanamiento... ...con el pueblo de Casarabonela... ...bueno pues vamos a confraternizar con los moriscos... ...y al final, a los postres haremos... ...dijéramos el acto oficial de hermanamiento... ...con el coro rociero... ...y a partir de ahí, pues empezaremos a convivir... ...lo que va a ser la noche importante del guateque... ...bueno pues yo encantada de saludaros... ...os veo en el guateque, no os puedo llevar en mi coche... ...porque fijaos que chiquitito es... ...pero tenéis a Perea... ...así que vamos con las lágrimas... ...como, ay, 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 ay... ...tú, tít, 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 tít... ...como, oh, 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 oh... ...más, ay, 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 ay... Sigo en Casa Aragonela y estoy tan integrada en la fiesta del guateque de los 60 que hasta me están planchando el pelo como se hacía en aquella época aquí tengo mi amiga Isabel que lo está dando todo Isabel esto no me ha chicharrar a mí el pelo no hija cariño no de verdad que no esto es vaya fabuloso esto antiguamente verdad se hacía así se quedaba el pelo muy suavito y después a continuación se hacía la manta y tú eso te lo has hecho o no yo sí yo tenía una melena que parecía poca onta he apuesto está perfecto ya desde luego para presumir hay que subir y ver hombre claro y tú vas a ir muy guapa esta noche te va a salir un novio que no me vea aquí en Casa Aragonela yo quiero que me saquen a bailar a bailar va a bailar vaya lo va a dar todo a tope yo voy a charlar contigo un rato Isabel porque te llamo Isabel no 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 me llama Chabeli pero tú dónde naciste yo aquí en Casa Aragonela y tu infancia fue aquí sí sí y cómo recuerdas tu esa infancia muy bonita muy bonita me crié con mi abuelo porque me quedé sin madre con chiquita con año y medio y mi abuelo me criaron y yo tenía una infancia muy bonita mi padre se fue al extraero pero vaya yo he sido muy feliz y con 10 añitos te vas de aquí y a Málaga porque aquí no había trabajo mi padre se fue a trabajar allí ya bueno y ahora estás en tu pueblo en el guateque que se organiza aquí rodeada de amigas y a mí me gustaría vestirme yo no tengo nada que ponerme chabeli no me diga pues yo tengo aquí verás que al lado tengo uno que te lo voy a dar ahora a ver si te gusta anda mira que llegue verdad si cortito hay estupendo puesto me lo voy a poner yo de mil amores pero escúchame yo es que voy ahora a la cena de hermandad entre Tomelloso y Casa Aragonela te lo dejo aquí vale y después de uno recojo vale vale después te pone guapa y después te voy a presentar yo a algunos guayabitos ya que tienes la plancha dale un plasaito vale y hasta luego adiós lorenzo perdona que te interrumpa la cena vaya ambientazo ahí en esta cena de gala de hermanamiento entre Tomelloso y Casa Aragonela no por supuesto es el inicio de una relación que esperemos que dure más que el titán eso esperemos eso esperemos os han recibido bien los moriscos o no con los brazos abiertos nos ha faltado hacernos la ola y seguramente que al final de la cena lo realizarán si será algo mutuo verdad mutuo porque el afecto recibido lo tenemos que devolver tratando de que de que ellos perciban el sentimiento que tenemos que bonito esto es una cosa muy chulina cosa del corazón de que se ponen los pelos como escarpio que bonito bueno lorenzo pues te dejo disfrutando de la cena hasta luego gracias hasta luego hombre por fin paco clave el genio y figura cristina puz 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 guan sánchez ¿tú eres de los que son adictos a la nostalgia para nada pacoc bueno yo tengo muchas facetas no la nostalgia forma también parte de mi vida no la he vivido y me encanta pero no es que invirmar todo el tiempo de la nostalgia pero en este momento si me gusta recordar canciones yo soy muy fetichista sí con la música y con las canciones entonces Siempre viene muy bien, un día al año no hace daño. Tú más que de los 60 eres un icono de la música de los 80 y de la movida madrileña. ¿Cómo describirías tú aquella época? Bueno, yo estuve presente como más gente, ¿no? Fue una etapa muy divertida, de mucha apertura a todos los niveles. ¿Pero en los 60 también te gustan los 70? Bueno, yo soy adicto a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y a los 2000. A toda la música. ¿Algún artista con el que te gustaría subirte a un escenario que todavía no lo hayas hecho? Bueno, pero ya no puede ser. Porque ya no está, ¿no? No, Fran Sinatra. Fran Sinatra. Bueno, Juan, tú sí eres de Casa Arapanela. Pues sí, sí, sí. De aquí nací, aquí di mis primeros pasitos y, bueno, viví hasta los 18 años o por ahí. ¿Y cómo es la infancia en este pueblo? Bueno, pues como es la infancia, con muchas cosas buenas, muy divertidas, pero también complicadas, ¿no? Porque no tenías acceso a las cosas que te gustaban. Yo no tenía tocadisco, todo era a través de la radio, ¿no? Entonces estaba ahí siempre enganchado al transistor, porque además vivía en el campo y no teníamos luz eléctrica. Yo iba a sembrar garbanzos con mi padre, llevaba el canasto para sembrar los garbanzos y llevaba el transistor en el canasto. ¿Llegaste a imaginar algún día un futuro como el que estás viviendo? Pues no, la verdad es que yo de niño lo pasé mal, precisamente porque creí que nunca iba a llegar a tener contacto con el mundo del cine, de la música, y me gustaba tanto. Yo, con la música que oía en la radio, la gente que hablaba en la radio, y yo decía, yo quiero pertenecer a ese mundo. Pero bueno, al final fui encontrando Caminito, Caminito, y que trabajé en una película con Pedro Almodóvar y todo. Sí, sí, en Matador. Tengo ahí una secuencia haciendo de enfermeros. Bueno, estoy con Paco Clavel y un chico Almodóvar, ya que está en mi noche hoy, ¿eh? Y tú en tacones lejano. Y tú en tacones lejano, es verdad, con los chicos Almodóvar. ¿Y hoy vuelves a tu tierra, a tu pueblo, con mariposilla en el estómago o no? Pues mira, ahora mismo me ha dado un escalofrío cuando me has preguntado eso. Claro, es que vuelves aquí y enseguida te vienen un montón de imágenes, un montón de personas también que ya no están, y luego también te va reconociendo la gente, la gente te va diciendo, ay, tú eres el hijo de fulanito, de menganita. Y vas a ser el primer pregonero del Guateque de Casarabonela, que aunque lleve ya siete ediciones, va a ser la primera vez que haya un pregón. La verdad es que yo eso ha ido, porque a mí me dijeron que, bueno, que yo saludara al pueblo. Digo, vale, sí, yo diré unas palabritas y de ahí ha pasado a ser un pregón. Bueno chicos, pues dejo disfrutando de la cena, del hermanamiento y nada, nos vemos en la fiesta. Nos vemos a bailar. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Ay, qué ilusión saltar a la comba! Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo he dado saltos y esto ya, que no puedo más. Aquí sigo, en Casarabonela, esperando que empiece el superguateque de los años 60, y quiero dar el campanazo con este look de chica yeye que me he buscado. ¡Arriba! ¡Uy! Pero qué tarde, esto va a empezar ya. ¡Chica, muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo os lo pasáis en el guateque de Casarabonela? ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Esta noche vas a la bomba! ¡Esto es un lookazo! Espectacular, preciosa. Fátima, cuéntame, ¿estás viviendo esta fiesta con la misma emoción que el primer año? Bueno, más cada año. ¿Más? ¿Cada año los vecinos se vuelcan más? Justo, este año todo el mundo viene vestido. De alguna manera supongo que este tipo de fiestas, ¿no? Y un guateque une más a la gente del pueblo, ¿o no? Mucho, mucho. Es que mira, hay gente maravillosa, de aquí del pueblo, de los pueblos alrededores... Y eso te iba a decir, la gente que viene de fuera, la gente que no es de aquí y vive esta fiesta, ¿qué os dicen? Que le encanta, que no pare nunca esta fiesta. Que no pare. Que vaya a más. Chabeli, ¿qué recuerdos tienes tú de guateques anteriores? Mi marido venía, a él no le gustaba bailar, pero él se sentaba ahí y disfrutaba de verme de bailar. Pero bueno, él de arriba me está viendo, creo que me está ayudando mucho y no voy a llorar, ¿eh? No, mi vida, no, te iba a decir que bailes y disfrutes. Yo voy a bailar ahora cuando me guste, es que esta agarradita no me gusta mucho. Uy, la agarradita no, oye, que es lo mismo, ¿alguien te anima a bailar? No, 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 yo no. ¿Y de las marchosas? Yo de las marchosas, que me mueva yo sola. Muy bien. Bajo del autobús Y así no puedo caminar Y así no puedo caminar Y garrillo de fumar Muy buenas noches, Juan, Paco. Os veo en vuestra supersalsa, ¿no? No puedo parar de bailar. ¡Cuál es el ritmo, te llamo! ¡Guau, guau, guau, guau! Juan, contento entonces de haber vuelto a tu pueblo. Mucho, mucho, contento es poco. Mucha gente acordándose de mi familia, de mis padres, de mis hermanas. Entonces, bueno, el corazón henchido de amor. ¿Tú piensas, Paco, que cualquier tiempo pasado fue mejor? Bueno, en cierto modo, sí, también, ¿no? Hay que recordar los buenos momentos siempre. Y tenerlos aquí en el coco. Bueno, pero vivir también el presente, efectivamente. En el corazón contento. ¡El corazón contento! Estamos aquí en los años 60 y un baile típico es el twist. Y yo sé que tú tienes una canción mítica, que es... Mi corazón la está al compadre Cuando se viene el autobús Y no lo puedo ir a parar Mi corazón se pone a paritar De esta, de esta, de esta Mi corazón la está al compadre ¿Cómo es? ¿Cómo es el twist? ¡Vámonos! Mi corazón la está al compadre Y para arriba Y para la cadera Y para la cadera Y para la fiesta No lo puedo ir a parar Porque me llena de inquietud Y no lo puedo remediar Mi corazón se pone a paritar El guateque de Casarabonela continúa Y por fin voy a poder escuchar Los singles de mi madre Además estoy segura de que con este look Voy a causar sensación Y que todos los chicos se van a pelear por sacarme a bailar Chicos, aquí estoy Esperando a que me saquéis Nada, no me mire ni uno, eh Pero esto lo arreglo yo Que soy una mujer moderna Y no me hace falta ningún hombre que me saque a bailar Hombre, ya Hola Hola ¿Te apetece bailar? Sí, claro ¿Ah, sí? Qué fácil ha sido, eh Y dentro de poco van a poner una lenta Y voy a poder poner en práctica La técnica de los codos que me enseñó mi madre ¿No sabéis cuál es? Pues luego la veis Uy, mira, perdona, que ahí está Miguel Venga dentro de un momentito, ¿vale, guapetón? No tardes, que la lenta la ponen dentro de poco, eh Hola, muy buenas noches Hola, Miguel ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo te lo estás pasando tú en este guateque? Miguel, en esta noche me lo estoy pasando muy bien, muy bien, muy bien Eso es bonito de ir Aquí con el tema este de la música, la música de mis tiempos Miguel, ¿qué recuerdos de juventud te vienen a ti con esta música? Bueno, ten en cuenta que la música esta es la música que me gusta Porque yo en mis años joven empecé también pinchando discos Yo tuve una época de pinchadiscos ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste que me ibas a prestar un picard? Sí, tengo un picard Pues yo he traído estos discos que a mí me gustaría que tú recuerdes esta época tuya de pinchadiscos Y me los pongas ahí para que yo los baile Sin problema Pues sigue disfrutando de la fiesta y ponme los discos, Miguel Venga, te los pongo, ¿vale? Muchas gracias Venga, hasta luego Acaban de poner uno de mis singles y encima es una canción lenta Yo esto tengo que bailarlo Hola, guapo, ya estoy aquí Bailamos, que esto me la sé Claro ¿Sí? Me encanta ¿Tienes novio? Uy, 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 que corra el aire, ¿eh? Así ¿Veis? La técnica del codo nunca falla Es que mi madre es más lista a lo que no sepa una madre Y lo bueno es que en Casa Arabonela, en el Guateque, todavía queda mucha fiesta por delante Y me lo voy a pasar, pipa Pero separaditos, ¿eh? Separaditos Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar voll不行, laガadi ye la colega ha 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 Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.